¿Qué es el litoral privilegiado? Vamos pedaleando por muchas playas fuertemente urbanizadas, por la judicia de unos, la desidia de otros y la corrupción de todos ellos, pero también por playas vírgenes que conforman parajes inigualables. El ritmo de la bici nos deja descubrir que el litoral es algo más que playa, sol y edificios. Acantilados majestuosos como el de Barbate, dunas gigantescas en Doñana, Bolonia y Valdevaqueros, bosques de piños piñoneros en Barbate y Doñana, amplias marismas en las desembocaduras de los ríos Palmones, Barbate, Guadalete y Guadalquivir, sierras en el campo de Gibraltar con una exuberante frondosidad en la que los bosques de Alcornoques, Quejigos, Acebuches y de Laurisilva rompen el tópico de la Andalucía seca y deforestada. Pedaleamos lento, como anda el camaleón de los bosques litorales gaditanos. Vamos despacio porque vamos lejos, como las grandes migraciones de millones de aves que cruzan cada año con billete de ida y vuelta el estrecho, uno de los espectáculos naturales más grandiosos del continente europeo. Protestamos con rabia ante esos engendros de la economía del ladrillo, y mira que lo advertimos. Pero el poderoso don dinero nubló los sesos y sentidos de responsables públicos y de miles de ciudadanos que se aprestaron a trincar su parte del bocín tóxico. Pedaleamos lento para un nuevo modelo de desarrollo, que no se mida con parámetros economicistas, sino que garantice una vida digna, dentro y fuera de nuestras fronteras, preservando el medio ambiente y los recursos naturales. Andalucía necesita una catarsis colectiva. Pedaleamos porque creemos en modelos económicos y de desarrollo que no sean a costa de la destrucción de nuestro medio ambiente. Que entiendan que su conservación es una oportunidad de futuro en esta tierra castigada por el desempleo y la corrupción. Pedaleamos lento para que los gases tóxicos del gigantesco polígono industrial del campo de Gibraltar no invadan nuestros pulmones. Pedaleamos lento para demostrar el potencial de las energías renovables y las consecuencias nefastas de la falta de planificación bajo un bosque de aerogeneradores. Mientras, vamos imaginando en nuestro lento discurrir un futuro en el que recordaremos con alegría aquella epomarcha lejana, en la que comprobamos que los litorales como el de Tarifa se han salvado de la especulación. Sus playas, dunas, acantilados, fondos marinos, bosques y paisajes siguen siendo por ello valiosos. En nuestros merecidos descansos vamos soñando con un mundo más habitable, teñido del verde de los bosques y del azul del mar, y no del gris del hormigón o el rojo del ladrillo. Y siempre con alegría, porque los vientos cambian y juntas hacemos que nos sean favorables. Gracias. Yo ladrón, el agarró vico por sentencia ilegal, pero solo es poca de humor en quien me habla. El mar es un piso, el petro de bronceado, la arena está fritosa, la pata está la coca, y del turismo te matas con capa de gol, aquí tengo color, puedo observar, hay con noques de girar está, abren migratorias, pasean en libertad, pero se pasean en la fecha sin piedad. Quince, ya te van a atracar, besos, también, el lindo hogar, servicio pesquero, mantejano, solo ve, cuatro famosas que muestran su cilipollero. El mar es un piso, el petro de bronceado, la arena está fritosa, la pata está la coca, y del turismo te matas con capa de gol, quince años de especulación, muchos, 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 muchos ladrón, y del turismo te matas con capa de gol, quince años de especulación, quince años de especulación. ¡Que somos un hielo! 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 Mañana en este ocaso, si quieres, no sé cómo tú te levantas, a las seis vamos a desayunar ahí en el canal. pero qué cafetería ahí está abierta